Por favor, confirme mi cita para hemodiálisis en Semain. Los servicios de hemodiálisis de Semain lo realiza un nefrólogo con equipo de última generación y dándole la privacidad y comodidad que usted quiere. Alfredo, qué gusto verte caminando. Fíjate, con el hemodiálisis me voy sintiendo bien. Infórmese atención de servicios de hemodiálisis al 230201.